Música Era de madrugada, imperfecto para los dos El cielo estaba oscuro, y esa noche quisimos terminar Preocupación No sé si es bueno, no sé si es malo pensé Pero quería ser tu hora final No te preocupes nena, te doy mis señales particulares Que solo te buscaré en el viento, no, no No te preocupes nena, te doy mis palabras de amor Solo te buscaré, solo te buscaré en el viento Hola, qué tal, buenas noches Bueno, yo soy Paul Rock, Paul Herrera, violero, primera viola de Cine Escape Buenas noches, yo soy Mikea, vocalista y segunda guitarra eléctrica de Cine Escape Buenas noches, yo soy Nicolás Muñoz, soy el baterista de Cine Escape Gracias Hola, soy Franco Reyes, guitarrista de Cine Escape Buenas, Diego Bubeno, bajista de Cine Escape No sé si es bueno, ya no me atrevo pensé Por eso lo hago ahora y sin designación No sé si podemos entablirnos en un estilo Porque nosotros empezamos con la idea de hacer algo más pan rock Y terminamos yendo a algo más metal, más tranca Tenemos de todo, es rock La banda está conformada hace aproximadamente nueve meses con esta formación Antes éramos otros músicos, se disolvió Prácticamente llevamos dos años ya desde el 2014 que se fundó Cine Escape Y con la nueva formación llevamos nueve meses conformados ya Haciendo, innovando un poco en el estilo, renovándonos un poco Y haciendo, bueno, nuevas canciones Pero nuestra inclusión es el rock más que nada No tenemos un estilo bien clasificado ni nada Pero básicamente es eso Hola, me llamo Rat Nombre artístico, guitarrista, líder de Temple Fuego Y los muchachos que no están JP en la voz, Patan en la batería Y Burton en bajo Aguante el rock, que siga viviendo ¡Vamos más! Que no se llamo por hoy ¡Vamos más! Que se dene una grandita noche ¡Muchas gracias! ¡Esto fue el centro de un pueblo! ¡Vamos! 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 No sé por no poder hacer nada Para poder cambiar esta realidad La mochila que pesa más Es la única etapa a tu vida De ver a salzos no múdicas Para poder empezar en paz De esta noche a tu libertad Es muy raro, va mutando Tenemos temas muy viejos Los temas más nuevos no se parecen Por ejemplo ahora en el EP Que es como un adelanto del disco Los temas son los más viejitos Y los nuevos temas no se parecen mucho Así que bueno, son muchas mezclas Así de riff, que por ahí tocamos cover de ellos Hasta rata La renga nacional Con L que eso Internacional, metálica Por el lado del bajista Que es fan número uno Y bueno, hay muchas mezclas Con el batero también, lo mismo es fácil Don't let it out Don't let it out I'm sorry, dear little child No, 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 no la tiré yo un día y no les gustó me acuerdo mis compañeros después la pensaron bien el concepto y lo terminaron aceptando y dice si está bueno y bueno yo le dije nada con lo que sentimos nosotros cuando subimos a tocar sentimos una intensidad una pasión le ponemos la mejor ahí tratamos de ponerle la mejor así que pongamos en un temple de fuego le digo que es lo que sentimos cuando estamos arriba entramos en ese temple bueno gente nosotros somos mixtura pandemónica somos una banda de lo que sería rock fusión abarcando todo lo que sería los géneros que nos gusta a cada uno de los integrantes esto es lo que pasa no tiene muchas ganas de ser de venganza no tiene mucha ganas de ser de venganza no tiene mucha ganas de ser nada no tiene una brisa de locura no tiene mucha ganas de ser nada explotará tu corazón y arras DE ESPORTE febre el virus si la razón es Yo soy A, soy bajista y cantante y todo comenzó a partir de una juntada en plaza, donde juntábamos primero con Ariel y de a poco fuimos buscando generar la banda y encontramos después al Juanma y posteriormente en un evento nos juntamos con Sergio y vimos que esa era la posta, así que le dimos duro y chao. Teníamos lo que es una idea, no era una idea fija, pero teníamos una idea de que queríamos que se tratara la banda. La idea era no encerrarnos en ningún género y poder hacer todo lo que nos gusta. A partir de ahí fuimos encontrando los integrantes, acá junto con los muchachos, con Sergio y Juan Manuel, pudimos encontrar la música, el ritmo que estábamos buscando dentro de la banda. ¡Gracias! 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 Y es difícil, pero si uno quiere y puede y sacrifica lo más importante que es parte de su tiempo en algo que le gusta y mirá lo contento que están los pibes! Yo soy el más viejo y yo les digo gracias, pero estos tienen risa porque tienen dientes, por eso no me río, no importa. ¡Gracias! 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 N8, bueno, 26 de mayo, ahora próximo acá, hay una fecha con Aspera, que viene a tocar Mendoza y vamos como banda soporte, así que joya, contento, siempre un buen show para eso, para dar. Siempre es bueno tocar en buenos lugares, buen sonido, otra gente, que no te viene a ver solo a vos, sino que va por la otra banda, pero se lo tienen que fumar. Le mostramos lo nuestro, hay gente que no ha escuchado, tenemos unos tropisitos de gente, pero hay gente que no ha escuchado, como pasó hoy. Y compartimos con nuestros amigos de Zepto, de La Valle. Zepto también. Zepto de La Valle. Zepto de La Valle. Zepto de La Valle, la segunda vez que compartimos con los juleados de esto, como que se llama los Aspera la segunda vez, la segunda vez compartimos el cenario y de verdad que nunca nos dejan ni espacio. Ah bueno, es cierto, es parte del under también, que se amulo la carne de cañón, pero bueno, era todo, nos pasó, nos va a pasar todo. Lo mejor de todo es la mesa ratonera de vidrio. Ahí se pone lindo, ahí se pone lindo. Vamos che, aguante. Pero bueno, aguante, aguante, aguante. Muchas gracias loco. Avante la gente copada. Bueno, nosotros somos John Gringo, somos una banda de Luján de Cuyo. Yo soy Emanuel Cardín, yo canto y toco la viola, somos un power trio. Power trio somos, me acabo de enterarlo igual. Alberto tocó el bajo en esta agrupación. Ricardo tocó la batería. En realidad, desde un principio fue hacer Stoner, pero bueno, después de un tiempo que fuimos tocando, nos fuimos acomodando un poco a las influencias que tenemos. Así que no es Stoner, claramente no lo es, pero tiene esa onda y un poco de, se escucha un poco de todo, un poco de pop, de alternativo, rock, medio hard rock en algunas cosas. Este, creo que el concepto más importante es que es alternativo, que es un género muy amplio y nos queda re cómodo meternos ahí adentro que no nos define con nada. Así que diría que hacemos rock alternativo. Todas las acciones tienen fuerza, podrán generar monstruos y active, pero trong espacio hasta los que tengamos la Formula Nocturne. y estamos tocando desde que ingresó el iluminado acá, Alberto, sí, hola, soy Alberto, hola, soy Alberto. Desde que ingresó el Alberto nos hemos empezado a mover un montón, tuvimos un miembro anterior que fue con el que fundamos junto con Ricardo y bueno, después por cosas de la vida él se abrió y entró a tocar el Alberto y ahora estamos tocando bastante más seguido, tenemos, tiene otra dinámica la onda, o sea, no sé, le ponen otra onda digamos, pero está bueno, está bueno. Bueno, rápidamente, estamos tocando más seguido para juntar plata, para ponernos a grabar, porque tenemos dos EP grabados que lo hicimos íntegramente nosotros con el miembro anterior de la banda y la idea ahora es entrar a grabar nuevamente, hacer algo un poco de mejor calidad, pero bueno, hay que juntar plata para eso y la única manera de hacerlo es tocando, así que esa es la idea actualmente, estamos componiendo temas nuevos con el Alberto, hay muchos temas que tocamos ahora que eran de, con el miembro anterior, con el Juancho que lo vamos a nombrar, al Colorado. ¿Cómo lo vamos a nombrar? El Colorado Juancho. Y ahora estamos componiendo de vuelta con él cosas nuevas, como para tener ya la impronta de lo que somos ahora, los tres que somos ahora. Y ahora estamos componiendo de vuelta con él cosas nuevas, como para tener ya la impronta de lo que somos ahora. ¡Gracias!